El día de aquí me la agarré. ¿Ahí está? ¿Listo? Ya se ha grabado. A ver, ahí está. ¿Listo se ha grabado? Sí, ya se ha grabado. Ahí va. Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Hofero año en felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Hofero año en felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!